Buenas tardes, así es, se registró un incendio en horas de la noche del día de ayer hacia el corregimiento centro, exactamente en la vía que conduce a Los Laureles. Tenemos el reporte oficial por parte del Cuerpo Bombelo Voluntario de Barranca Bermeja a través del Capitán Alexander Díaz. Muy buenas tardes, bienvenido a Enlace Noticias, Capitán. Buenas tardes, el día de ayer en horas de la noche, sobre las 9 de la noche, se nos presenta un incendio que nos informa la comunidad de nuestras líneas de emergencia. Inmediatamente activamos nuestro personal. Al llegar al sitio se pide apoyo, un segundo vehículo, pero afortunadamente la reacción por parte del personal de contraincendios del centro de Ecopetrol, trabajamos en equipo y se pudo controlar este incendio. Tenemos que informarle a toda la comunidad de Barranca Bermeja que ya estamos entrando en una temporada seca, donde los pastos se encuentran en gran volumen por tanta agua que cayó durante todo el año y ya los encontramos secos. Cualquier chispa, cualquier prendida, cualquier fuego, lo que va a ocasionar es un incendio forestal de media o gran magnitud. Queremos invitarlos a todos a que nos informen rápidamente en nuestra línea de emergencia 119 o al 607-670-70. ¿Se conocen las causas de 607? No, lastimosamente no podemos precisar. Lo que sí es que gracias a la comunidad que nos dio aviso oportunamente pudimos rápidamente reaccionar y extinguirlo. ¿Cuáles son las recomendaciones a toda la comunidad también para esas personas que salen en el día, capitán, en el distrito Barranca Bermeja a llevar su hidratación? En fin, ¿qué debe tener una persona al salir de casa? Bueno, hay unos tips, unas recomendaciones. Completamente estar hidratado, las personas que deben tomar su medicamento, ser muy puntuales en este, utilizar sombrilla, utilizar bloqueador, utilizar goleana. Todo esto nos ayuda a nosotros a minimizar el riesgo tan grande por estas altas temperaturas que estamos viviendo durante los últimos días. Gracias, capitán Alexander Díaz. Las recomendaciones que entrega precisamente por las altas temperaturas que se han registrado en los últimos días en el distrito de Barranca Bermeja y en específico la de anoche que se registró este incendio vía al corregimiento del centro. Es un informe de Carlos Cuadrado con la cámara de Libardo Rueda para Enlace Noticias.